En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. No nos sorprendió gran parte del discurso de Juan Manuel Santos ayer ante la ONU, pues ante los pocos gatos que lo escucharon ahí en la ONU. No nos sorprendió, porque lo teníamos previsto, que fuera decir que Colombia era un país en paz, que las Farc habían entregado sus armas, que ya se había superado un conflicto de más de 50 años de existencia. Todo eso estaba previsto y todo eso se sabía que lo iba a decir. Mintiendo de manera descarada, como está mintiendo, porque, por ejemplo, habla de 9.000 armas entregadas, pero no habla de las 30 o 40.000 que se quedaron sin entregar. De las caletas que no fueron descubiertas y que permanecen a disposición de las Farc para cuando las hayan menester. Porque estamos confiando en la ONU, que es absolutamente nada confiable. Todos los mamertos que mandaron acá de la ONU son amigos y vecinos y alcahuetas de las Farc, vecinos intelectuales y vecinos ideológicos. De manera que en eso no nos sorprendió. ¿Qué nos iba a sorprender? Colombia es un país en paz y el modelo de paz en Colombia está a disposición de cualquier país. Si quieren, les mandamos al doctor Jaramillo y al doctor Humberto de la Calle, para que se vayan, ojalá bien lejos, a explicar cómo es que se hace la paz y que se queden explicándolo por toda la eternidad. En un país que está reventado en sus sistemas de seguridad, un país que está en manos de la droga, que está en manos de la cocaína, que está en manos de los bandidos que explotan inmisericordemente los ríos de Colombia, las selvas de Colombia. El despojo ambiental que padecemos en Colombia por cuenta del crimen no está mensurado, porque es imposible mensurarlo. Pero ninguna de esas cosas las dijo Santos, pues que lo iba a decir, hablando como premio Nobel de paz, de un premio Nobel que obtuvo como todos sabemos que lo obtuvo. Pero bueno, vergüenza para quienes otorgan el Nobel y vergüenza para quien lo recibe. Pero nos queremos referir a una tesis del doctor Santos, que tiene unas dimensiones y que tiene unas implicaciones gigantescas. El doctor Santos salió a decir que la culpa de la droga la tienen por igual el que entrega la droga y el que la consume. De manera que es una responsabilidad compartida. Colombia es responsable, pero los países que compran, donde se compra la droga, son responsables. Los infelices que en las calles de Nueva York o de Chicago o de Miami están consumiendo droga tienen una responsabilidad compartida con los miserables de acá que la producen con unas ganancias gigantescas, fabulosas, pasándose por encima de todos los principios jurídicos del país, de manera que andan por igual el que vende y el que compra. Esa tesis del doctor Santos tiene una réplica inmediata que le queremos proponer porque nos llena de estupor que un hombre que se supone medianamente inteligente y que uno imaginaría con algún grado de sensibilidad moral establezca esa propuesta. El doctor Santos no quiere contar porque es una verdad que lo perseguirá hasta el fin de sus días, si es que tiene algún grado de conciencia que durante su gobierno este país, Colombia y la juventud colombiana y la niñez de Colombia se convirtieron en grandes consumidores de droga, de cocaína, de bazuco, de marihuana. De manera que de acuerdo a la tesis de este premio Nobel de la paz, la culpa la tienen por igual el clan del Golfo y las Farc y todos los bandidos que trabajan en el proceso maldito de producción de la droga y los niños que la consumen. De manera que los niños de los colegios que son asaltados por los jíbaros y que son llevados a consumir y que llegan a extremos tales de pauperización, de degradación como lo que veíamos cuando se tomaron por asalto el Bronx acá. Niñitas de colegio con sus falditas y con su uniforme de colegio corriendo para el Bronx a prostituirse con semejantes bestias humanas con el detritus de la humanidad que hay allá con tal de que les dieran un poco de cocaína. Y esas niñas son por igual responsables con los dueños patrocinadores y con los que manejan esas ollas de cocaína que existen en todos los municipios de Colombia según denuncias de los alcaldes reunidos recientemente en algún lugar de la República. ¡Qué horror de tesis! ¡Qué espanto desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político! Porque hay que desarrollarla en primer lugar sobre los acontecimientos de Colombia. Estamos convirtiendo la juventud colombiana en una juventud drogada, en una juventud dependiente de la cocaína y del bazuco por darle gusto a las Farc, por no cumplir el deber. Porque Santos no dijo en Nueva York lo que ha debido decir. Es que en los últimos años nos multiplicaron por cinco la superficie sembrada de coca. ¿Qué iba a decir eso el doctor Santos? ¿Cómo se le podía ocurrir si la mitad de la culpa la tienen los consumidores? Porque los consumidores resolvieron consumir cinco veces más de lo que estaban consumiendo. Doctor Santos, uno debe tener cierto pudor en la vida. Debe haber ciertos límites para la imbecilidad y para la mala fe. No es posible que usted haga semejantes alardes ante el mundo entero porque nos ponen vergüenza todos los colombianos. En el mundo estarán diciendo estos colombianos que tienen ese presidente y ese premio Nobel de paz con la tesis con la que traen y es que la responsabilidad en el consumo de la droga va por igual entre los malditos delincuentes que la producen, la trafican y la venden en las calles con el infeliz niño o joven que cae en las redes nauseabundas de esas mallas de putrefacción que son las que alientan el narcotráfico y que alientan la venta al menudeo. Como está pasando en Colombia, como está pasando en cualquier lugar del mundo por cuenta de este presidente que no se dio cuenta que durante su gobierno le multiplicaron cinco veces la superficie sembrada y probablemente seis o siete la producción de cocaína. El muy ufano dice es que nunca se han dado tales niveles de captura de droga como ahora. Claro, porque nunca en la vida se han dado tales niveles de producción y de distribución de droga en Colombia y en los Estados Unidos. ¿Qué cae droga? Desde luego que cae droga. Viejo y conocido truco. Los que hemos estado cercanos al mundo del derecho sabemos que los contrabandistas siempre le tiran un poco de contrabando a los perros para que lo devoren y para que hagan causa de la maravilla de su tarea mientras el grueso del alijo, como se dice circula libremente por otros conductos y por otras redes. Hay que tirarle algo a los perros para saciar a los perros de manera que hay que tirarle algo de cocaína a los que la persiguen para decir es que estamos interfiriendo el mundo del tráfico de drogas porque miren cuántas toneladas de cocaína cayeron en nuestro poder y cuántas más pasaron libremente. Cuántas más siguieron hacia su destino porque esa cocaína que se incauta es lo que se le tira a los perros para que puedan decir, como dijo Santos en Nueva York, que nunca se había incautado tanta droga como ahora por parte del gobierno colombiano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza el presidente que tenemos! ¡Y qué vergüenza la tesis que le propone el presidente ante el mundo! ¿Qué es una tesis dirigida contra los Estados Unidos? Usted, señor Trump, no me presione más, no insista más, mire que somos responsables por mitades, el partido queda empatado, déjeme tranquilo, déjeme produciendo aquí droga, que el culpable de no interferir la llegada de la droga a los Estados Unidos es usted. Y pretende que Trump se come el cuento, que los Estados Unidos se comen el cuento, que la humanidad se come el cuento. Pero en esa humanidad, empezando por los colombianos, porque aquí tenemos que terminar por donde empezamos, el problema de la drogadicción en la juventud colombiana es un problema dramático. Prueba las ollas del narcotráfico que están incrustadas en todos los municipios de Colombia. No hay pueblo de Colombia donde el alcalde no se queje, en primer lugar, del problema del narcotráfico y de lo que significa para la seguridad ciudadana, para el desarrollo normal de la educación, para los temas de salubridad que no han sido suficientemente medidos, los temas de la salubridad que produce la drogadicción, para los problemas económicos, para el desbarajuste de la economía, para la corrupción de la gente y para la pérdida del sentido del trabajo, de la dignidad del trabajo. ¿Para qué? Si uno corona una vez y es como si hubiera trabajado una vida entera. ¡Qué horror de corrupción! Doctor Santos, usted se superó a sí mismo con el discurso de Nueva York. Fue más incompetente y más cínico de lo que había sido siempre. Y eso es mucho decir.